5 más profundo 4 baja un poco más 3 más profundo 2 viaja a través del tiempo y del espacio eres luz ve un poco más profundo 2 1 profundo ve muy profundo a donde tu mente te lleve ahí está bien revisa si ese lugar es de día o de noche es un espacio abierto o cerrado abierto estás sola o con alguien más alguien más bien me quieres platicar que está sucediendo ahí estoy con mi mamá y como cuantos años tienes 6 como 6 años bien y que está sucediendo ahí que está pasando tirando piedras en el agua ¿te gusta hacer eso? sí tirar piedras en el agua percibe su sonido ¿lo escuchas bien? bien escúchalo es agradable estar ahí sientes alegría disfruta de ese recuerdo que ha llegado a tu mente disfruta y dime ¿hay algo más de ahí que me quieras contar? me estoy riendo mucho ¿te estás riendo mucho? ¿estás muy feliz? sí mira que bonito disfruta de esa alegría esa eres tú y dime ¿se escuchan las carcajadas grandes? ¿qué más hay allí que me quieras decir? ¿qué más hay allí que me quieras decir? disfruta de eso envuélvete en esa alegría envuélvete en esa alegría envuélvete en esa alegría vívela interna 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 te ha llevado a recordar a recordar quién eres soñar y mientras estás ahí sonriendo y feliz disfrutando de esa sensación de alegría de estar contenta vayámonos a otro momento a donde tu mente te lleve y está bien just go to another place wherever your mind take you just travel ahora voy a contar del 1 al 3 y vamos a encontrar otro momento donde tu mente sabia te lleve ahí está bien 1 otro momento el que tu mente sabia escoja 2 3 ya estás ahí y cuéntame que está sucediendo ahora estoy fumando estoy fumando no fumando jugando 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 bien esta chiquita tengo 14 14 14 años bien mira que bonito tu mente interna ha traído otro momento agradable en tu vida y velo siente ese momento bonito disfrútalo y dime con quien estás jugando en la escuela estás jugando con muchos compañeros no estoy jugando un juego un juego de tenis de tenis bien disfruta eso siéntelo y dime es agradable te gusta si y que sientes ahí me siento fuerte te sientes fuerte eso entonces tu mente inconsciente te llevó a sentir alegría y ahora te llevó a sentir fortaleza ¿te das cuenta? disfruta disfruta eso disfruta eso disfruta eso disfruta eso Y dime, ¿cómo se siente la fuerza? Sientelo, vívelo, disfruta esa fuerza, saboreala, esa es Tere, esa es la verdadera Tere. Y mientras disfrutas la fuerza, vámonos a otro momento, a donde tu mente inconsciente te lleve, ahí está bien, uno, donde tu mente sabia te indique, dos, tres, ya estás ahí, y dime, ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? Estoy viendo la televisión. Estoy viendo la televisión, y ¿cuántos años tienes ahí? No. Quince. Quince años, bien. ¿Y estás viendo la televisión tú sola? No. ¿Con quién estás? Con mi mamá. Bien. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Me quieres contar? Sí, está sentado, mi mamá está tocando mi pelo. ¿Te gusta que te acaricie? ¿Te gusta que te acaricie? Siente esa acaricia, vívela. Mira qué bonita. ¿Te ama? Sí. Siente ese amor. Mira qué afortunada eres. ¿Te dice algo ahora que acaricia tu cabello? No, no, estamos viendo la televisión. Pero ni siquiera se necesitan las palabras, ¿cierto? No. Disfruta eso. Disfruta el amor de mamá. Disfruta el amor. Disfruta el amor. Llénate de esa fortaleza, de ese amor. Dime, ¿qué te transmite el cariño de mamá? ¿Qué te transmite el cariño de mamá? Me siento segura. Segura. Eso. Excelente. Toma toda esa seguridad, Tere. Envuélvete en ella. Porque esa seguridad, esa alegría y esa fuerza desde hoy están plantadas en tu mente y en tu corazón. Desde hoy crecen. Ahora, ¿qué te transmite el cariño de mamá? En tu corazón. En tu corazón. En tu corazón. Y panda. Solo. Lo que te transmite el cariño. ¿Tiene algún color la seguridad? Esa que estás sintiendo ahora que mamá te acaricia. ¿Ves algún color en esa seguridad? Siéntelo en tu cuerpo. Y dime. ¿Puedes sentirlo en tu cuerpo? Bien. Envuélvete en ese color. Envuelve. Envuelve en ese color. Envuelve en ese bonito rojo. Envuelve en ese bonito rojo. Es todo alrededor de ti. Hazle recordar a tu cerebro que ese color rojo es la seguridad. Para que Tere, la adulta, siempre tenga esa seguridad. Siéntela. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y dime de qué tamaño es ese color rojo que representa la seguridad, Tere. ¿Cuánto grande puedes ver ese color? ¿Can you see how big it is? The red color es como una flor. Bien. Llévala a tu cuerpo y dime de qué tamaño es. ¿Y dónde está? Bring that flower into your body. Put it nearby. And tell me, where is, where did you put that flower? Hazla crecer tan grande como quieras. Entre más grande, más seguridad. Siéntela. Ve que pica esto mejor. ¿Hay algo más que esté pasando ahí que me quieras contar? Es que he de flores a mi mamá. Mira qué bonito. Y dime, ¿qué hace cuando le das esas flores? ¿Le gusta que le des flores? Sí. Tere, ¿le quieres preguntar a mamá si se encuentra en la luz? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dime, ¿qué te contesta? Bien. ¿Se sonríe? Sí. Bien. Y lo que te diga por favor repiten en voz alta. Bien. Que no tengas miedo. ¿Que no tengas miedo? Mira que bonita. ¿Y que más te dice? Bien. 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 y no tengas miedo Tere, ¿quieres aprovechar para decirle a mamá lo que pasó con los militares? ¿Lo quieres hacer? ¿Es que creía que era mi amigo? Habla con mamá ¿Se le quieres platicar? Veamos que consejo te da Lo que te diga Por favor, repítelo en voz alta ¿Qué es lo que tienes? Que tengo que estar fuerte Tienes que ser fuerte Que feo parte que sigas adelante ¿le quieres decir también a mamá de tus preferencias sexuales? ¿le quieres decir a mamá, puedes decirle ahora ella está ahí para ti ella está escuchando a ti todo puedes decirle a ti todo ella está ahí para protegerse, para hacerla ¿qué te dice? ¿what your mom's telling you? what did she says that she loves you si que me quiere mira que bonito todo está bien, cierto que todo va a estar bien maravilloso entonces siéntete bien orgullosa de lo que eres te quiere decir algún otro mensaje mamá just tell me you something else tengo que estar feliz mi vida tienes que estar feliz en tu vida y tú quieres Tere dile mamá que sí que sí quieres que vas a hacer un esfuerzo todos los días por estar feliz en tu vida ya te dijo que todo va a estar bien cierto bien entonces te comprometes will you commit yourself to make yourself happier bien comprometete con tu corazón desde ahí desde tu corazón comprometete todos los días a hacer algo por demostrarte cuánto te amas porque una vez que tú te amas es muy diferente ahora sí puedes acompañar a alguien más cuando nosotros nos amamos entonces compartimos nuestra vida ya no buscamos que nos llene los huecos y los vacíos ahora que te has comprometido a estar bien a estar feliz fuerte me quieres entregar esa tristeza yo me la llevo si bien dile mamá que nos ayude de aquel lado y yo de este ahora pon en mi mano esa tristeza yo me la llevo ¿estás lista? sí bien hazte consciente cómo nos estamos llevando esa tristeza nos llevamos la tristeza no la estamos llevando hazte consciente de cómo se está yendo nos llevamos la tristeza se está yendo hoy eliges soltar esa tristeza se está yendo se va adiós esa tristeza fuera fuera la tristeza y ahora pon cosas lindas ahí puedes poner una muñeca puedes poner un lago puedes poner everything you love you can put there ¿qué estás poniendo, Tere? what are you going to put in that place? now what are you going to put in your heart? you can put anything in your heart that is going to make you happy something beautiful something bright love a beautiful view where are you going to put this? I sell yourself yourself what are you going to put myself yourself you have to put something else beautiful something that represents something amazing beautiful ¿Qué quieres poner ahí? ¿Where are you going to feel love? ¿How do you feel happiness? ¿Happiness? Felicidad. Muy bien. That's a beautiful feeling. Happiness. Big happiness. Now you're full of happiness. Y dime, ¿qué más está sucediendo ahí que me quieras contar? Mi papá. ¿Y qué hay con él? ¿He's there? Uh-huh. ¿Ole está solo yo? Ahí está. ¿Le quieres dar un abrazo a papá? Sí. Bien, entonces, abraza a papá y dile todo lo que lo amas. Abre el cielo de tu hija. Sanja macho no va. Y dime, ¿qué te dice? Que me quiere. ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? Sí. Sí, me lo amas. Disfruta de ese abrazo y escucha qué te dice papá. Y cuéntame. ¿Qué? ¿Qué te dice papá? Te adoro. Te adoro a ti. ¿Y lo piéntame? Sí. A ver qué bonito. Ahora que dice, que te dice esas cosas tan lindas papá, quieres disculpar su alcoholismo, quieres disculpar los errores que cometió Si, bien, entonces hazle saber que hoy disculpas los errores que cometió You forgive me, you don't you hurt me, for everything he did for me, because it wasn't his intention Now you know that he loves you very much, that he cares about me Disculpa eso, Terey Y llora todo lo que debas llorar para que se limpie bien, bien, bien ahí adentro, mira que buena falta así una buena limpiadita a nadie le cambia que se vaya toda esa tristeza ese dolor esos maltratos esos malos recuerdos de una vez que se vaya y dime si te dice algo más papá he's so proud of me what did he say he's proud of me wow, how beautiful está muy orgulloso de ti te sientes feliz porque ha dicho que está orgulloso de ti le quieres platicar también a papá lo que pasó con los militares now that he's there hugging you and holding you you can tell him everything everything that I could have been a better daughter what? I could have been a better daughter no, you are the better daughter que puedo agresir una mejor hija don luis don luis que otro mensaje le quiere dar a tere quieres repetir en voz alta lo que está diciendo papá tere que si eras buena hija como? habla un poquito más alto para que te pueda entender que si eras buena hija mira que bonito ahora pregúntale a papá si se encuentra en la luz le quieres platicar a papá de tus preferencias sexuales igual que lo hiciste con mamá eso y que te dice de eso? todavía me querido todavía te quiere? por supuesto que si porque una persona es bella y se le ama por lo que es no por lo que le gusta eso no importa pregúntale a papá si estoy en lo correcto o me estoy equivocando ¿qué te dice? ¿qué te dice? ¿qué te dice? que estás feliz conmigo ¿está feliz contigo? si mira que bonito llénate de ese amor ahora habla con papá y dile que tomas de él la fuerza ¿lo quieres hacer Tere? toma de papá la fuerza y de mamá toma la vida y honra esa vida que mamá te dio ¿estás lista para tomar la vida? bien entonces tómala y también toma de papá la fuerza porque papá eso es lo que da fuerza fortaleza mamá vida ¿estás tomando la fuerza? maravilloso llénate de esa fuerza siéntela en cada parte de tu piel de tu cuerpo en cada parte de tu ser y mira que afortunada eres ¿te das cuenta? ¿estás feliz Tere? si dile eso y pregúntale si tiene algún mensaje para tu prima Marta ¿estas las cosas en la mezcla ¿y qué te dicen? gracias ¿te dice algo más? Terea, ¿cuál de los dos le quieres pedir que se lleven la depresión, la baja autoestima? ¿a quién de los dos? los resentimientos which one do you want to ask to help you to take away all your anger, your resentments, your sadness, your insecureness, to your mom or to your dad? y entonces hazlo, pídele que por favor solicite autorización a la luz para retirar de ti los miedos, la baja autoestima que se lleve la depresión todo eso que no sirve, que te está impidiendo avanzar que por favor se lo lleve veamos si lo autoriza ask your mom to ask for permission of the light in the universe to take away from you all of your sadness if the universe autorizes her to take away everything your sadness, your anger, your insecurity ask her to go to the light and ask for permission and when she come back, let us know and when she come back, let us know did she get the permit from the light? Y ella está Sí, sí Bien, entonces entrega todo eso Si ya autorizaron, ya puedes entregarle todo eso a mamá Ella lo va a transformar en algo bonito Como está en la luz, lo puede hacer ¿Me quieres decir que le estás entregando? ¿Qué estás dando a ella para que la tomes de ti? ¿Puedes decirnos? ¿Qué estás dando a ella para que la tomes de ti? ¿Qué estás dando a ella para que la tomes de ti? ¿Puedes entregarle el resentimiento hacia Carlos? Y a Mario Que se lleve tu resentimiento ¿Quieres dar a ella el resentimiento de Mario y de Carlos? ¿Estás? Excelente, entonces entrega eso ¿Quieres perdonar a Carlos y Mario? Perdonar no significa estar de acuerdo Perdonar no significa Aceptar lo que pasó Perdonar simplemente Es dejar el pasado atrás Para que nos siga doliendo Você deje но 과al Você Es que no es Sua Mora Llevás Tengo Lo que sea Mora Leon ¿Sí? Bien, entonces hazlo. Bien, entonces hazlo. Bien, entonces hazlo cuando se termine. Y dime, ¿ya está? Y también está sacando toda celosa de mi hermano, Albert. Eso, muy bien. ¿También se está llevando eso? Sí. Bien. Pon mucho amor en tu corazón, mucho agradecimiento. Con eso se lleva todo, con más facilidad. Ya no le cuesta tanto trabajo. So, con gratitud y amor en tu corazón. Es un montón de gratitud. Gracias. 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 Y cómo va. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Agradece a mamá por la ayuda de hoy y de siempre. También agradece a don Luis, a papá, por la ayuda de hoy y de siempre. ¿Les quieres preguntar si siempre han estado contigo? ¿Qué me dijeron? ¿Ya te dijeron eso? Sí. ¿Y qué te dijeron? Que yo siempre estoy aquí. Mira qué bonito. Eso significa que dejas ir hoy el miedo a la soledad, ya que no tienes razón de ser ese miedo, porque no es cierto que estás sola. ¿No estás más miedo? ¿No estás más miedo? ¿Me entregas ese miedo a la soledad? ¿Me lo llevo? Bien. ¿Me entregas ese miedo ahí? Y prepárate porque me lo voy a llevar. ¿Estás lista? Bien. Me lo estoy llevando. Me estoy llevando ese miedo. Lo estamos sacando. Hazte consciente de cómo ese miedo se va. Ese miedo a la soledad se está yendo. Siempre has estado acompañada, no tiene que ser aquí. Se está yendo ese miedo, se está yendo. Hazte consciente de cómo lo estamos sacando. Se va ese miedo, se va. Se va. Fuera. Y ahora sí pon cosas lindas. Puedes poner la sonrisa de papá, puedes poner una tarde soleada, o puedes poner unas flores, o puedes poner a tus perritos. ¿Qué quieres poner? Es perrito. Ah, dale, eso es bonito. También tiene su compañía. ¿Te das cuenta? Bien. Y dime, ¿estás lista para regresar o nos hace falta algo más? ¿Verdad? ¿Tienes mucho miedo? ¿Tienes mucho miedo? ¿A qué tienes miedo? Ahora que te has dado cuenta que la muerte no existe, ya que estás platicando con papá y con mamá, también me entregas ese miedo, no tienes razón de ser. ¿Talgo el novio o qué? Pregúntale a papá y a mamá si estarán esperando, a cada uno que vaya llegando, porque todos vamos para allá. Pregúntale a mi si estarán esperando por ellos, cuando estén listos, y si estarán bien, y si estarán bien, y si estarán bien. Solamente se adelantaron para recibir a toda la familia. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces también ya puedes dejar ir ese sentimiento. No tiene razón de ser, porque ya te diste cuenta que la muerte no existe. Solamente este cuerpo se queda, porque luego ya está medio gastado, y medio maltratado, y medio enfermo, y pues es que ya no podemos seguir con ese cuerpo. Por eso nos vamos a la luz, para que nos den otro más joven y bonito, y nuevo, no tan desgastado. Si no, pregúntale a mamá, a ver qué te dice de eso. ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice? ¿Y qué poros? Ah, eso significa que no te andas preocupando, ¿cierto? Ah, bueno, pues entonces si Ute ya escuchó eso, es que todo está bien. Y mamá va a estar esperando a cada uno de los que vayan llegando. Y eso me parece maravilloso. Entonces el día que tú también vayas para allá, ¿vas a estar tranquila? Pues claro, porque te van a estar esperando, por supuesto. Y cuando los hermanos se vayan también, también que diles que estén tranquilos, porque papá y mamá van a estar ahí esperándolos. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Y qué bueno, porque si nos quedáramos aquí, no hombre, pues imagínate. Si lo bonito está ahí arriba, no aquí, ¿no? ¿Cierto? Ah, pues claro. Mira qué bonito que usted ya entendió eso. Ahora sí despídete de mamá y de papá. Despedirnos solamente es un decir, porque ya te dijeron que siempre están ahí. Ahora sí, dale las gracias. Yo también. Don Luis, doña Lucía, les doy las gracias por lo que se hicieron hoy. Gracias. Y deseo que la paz del universo los siga acompañando siempre. Sigan su proceso en la luz. Que la paz del universo los acompañe y los guíe. ¿Y qué hacen, Tere? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bien. ¿Están viviendo juntos? Despídete de ellos con mucho amor. ¿Ya te despediste? Sí. Bien. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza. Vamos a llenar de luz ese chakra. Llena de luz. Y conforme se va llenando de luz, empiezas a sentir mucho alivio, como mucha alegría. Llena de luz. Te sientes libre, fortalecida. Sin odio, sin tristeza, sin resentimiento, sin rencores. Con seguridad, con mucha seguridad. Llena de luz. Y cubre. Con mucha luz. Llena de luz. Y cubre. Llena de luz. Y cubre. A la altura de los genitales, Tere también llena de luz. Y cubre. Y cubre. Cuando te despediste el nivel de luz, la luz. Una gran luz. Una hermosa. Una hermosa. Una hermosa. Una hermosa. Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Cuando estés lista para dormir, y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo, profundo. Muy profundo. Tendrás un sueño reparador. Y seguirá llegando más información para ti. Que te hará esa mujer que quieres ser y que hoy has decidido. Fuerte. Valiente. Sabiendo que siempre estás acompañada. Sabiéndote una mujer inteligente. Valiosa. Valiosa. Todas esas cosas lindas que papá te dijo. El orgullo que siente por ti. Todo eso bonito. Estamos regresando. Uno. Dos. Te sientes rejuvenecida. Sabes que hoy empieza una nueva etapa en tu vida. Estamos regresando. Tres. Cuatro. Seguimos regresando. Cualquier incomodidad de tu cuerpo se va. Fuera. Ya no la necesitamos. Cualquier incomodidad se va. Fuera. Te sientes ligerita, ligerita. Te sientes muy tranquilita, a gusto. Todas tus armonías. Tu cuerpo vibrando en armonía, en bienestar. Como esa música tan bonita. Seguimos regresando en total bienestar. Renovada. Una nueva etapa llena de alegría, de amor, de seguridad, de compañía. Cinco. Desperta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, América. ¿Cómo te sientes? Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. ¿Me sube llamar? Buenas tardes. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué viste? Sí. ¿Le compartirías algún mensaje a las personas para que supieran cómo hacerlo, ya que lo hiciste muy bien? ¿Vale? ¿Vale? Pint your eyes, and then you're crying. Okay, she's asking if you would like to share your video, your experience on YouTube, so people can see it, have an idea how to do and make their life better. Can I keep it to myself? It feels so good right now. It feels so good right now? No, but if, okay, if you, if she's, if you agree that she can, you can share your experience on, she record all the, all the seasons. So like Gaby, she, she has her on YouTube, so people can take your experience as, you know, as an advice for them to look for a new hope in their life, to make it better. No, no, she's going to do it, not you. Oh, okay. Yeah. If you don't want, are you mind? No, dice que no importa. ¿Está bien eso? Ajá. Muy bien. No, no fue nada. ¿Quieres decir la fecha de hoy? ¿Cuál es el día? Ahora es el 26. ¿De qué? De January. ¿De qué? De? De 17. 2017. Muy bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, aquí en esta camita? ¡Adelante! ¡Pásate! ¿Cuánto? ¿Un hora? Un poquito más, de una hora. Bien hecho. Te de buen trabajo. Te de buen trabajo.